¿La roja o la azul? ¡Decídete ya, Arturo! ¡Pollo! Ya estamos con los misterios. Si no lo sé, la roja... ¡No, espere, espere! ¡La azul! ¡Espere, espere! Si no acierto, ¿qué pasa? Moriré. Moriré por ti, Arturo. ¡Me cago en la hostia, Neraco! ¡La azul! ¿Ves? Era la roja. Era la roja y ahora ha muerto por mí. Esto es lo que peor llevo yo, porque pasa aquí todos los días. Son muy típicos los oráculos y yo soy muy obtuso para eso. Vamos a ver más cosas. Si esto lo puedo recoger luego. Venga. Venga, vamos. ¿Te cansas o qué? Hombre, pues dilo porque yo no me entero. Es que yo no me canso nunca, porque aquí en Matrix aumenta la forma física, que es una barbaridad. Ya verás, que os voy a enseñar un salto. Dejadme el sitio. Un diámetro, un diámetro. Ese no me ha salido bien. Lo que sí que me sale bien es esquivar golpes. Ya verás, ven aquí. Dame un puñetazo. ¡Otro! Mira, el señor Smith. Este me tiene una tiria que no me puede ni ver, porque le esquivo todas las balas y se pone... ¡Loquico se pone! Ya verás, ya. ¡Señor Smith! ¡Morro estufa! ¡No me has acertado ni un alicate! ¡Eres el más malo que ha arrancado! ¡Madre mía, pobrecito! No acierta ni una. ¡Es muy malico tirando! Ahora, eso sí, me deja jodir con el lumbago. A ver, pienso si no sería mejor que me acertara con alguna bala. ¡Va, qué espaldica! Lo que más he hecho de Menor de Oregón, la variedad del vestuario. Porque aquí solamente llevamos sotanas, parecemos curas. Ojo, yo tengo muy presente a Oregón, ¿eh? Que todos los fines de semana estoy dando clases de J en la casa de Oregón, en Matrix. Y precisamente estamos preparando la última composición para el festival de final de curso. Chicos. Que en Matrix las realidades son paralelas, porque nos movemos siempre en mundos virtuales. Que en Matrix las realidades son paralelas. ¡Smith, cómo desafina al macho! Oiga, que se enfada, que se enfada. ¡Smith, mira lo que he hecho con la bala! ¡La he cogido con los dientes! Pues esto es Matrix. Todo muy blanco. Muy bonito, precioso. A mí me gusta... ¡Barbaridad! Ahora, ¿esto es marrano? Esto se macha con mirarlo. Atiende, pero... ¿Pero qué habéis hecho? Escucha, pero si me habéis llenado todo de pisadas. ¡Ahí va de ahí! ¡Ahí va de ahí! Pero ¿dónde te metes tú ahora? ¡Tira! ¡Tira para afuera! ¡Madre mía, cómo me han puesto todo! Ya perdonaréis. Pero es que aquí en Matrix somos muy tiquismiquis con la limpieza. Anda. Haced el favor. Poneros estas calzas que me estáis poniendo muy nerviosico. Volver a Oregón. De ninguna manera te lo digo. Madre mía, con la crisis que hay ahora allí. Yo me quedo aquí en Matrix. Además, que la familia de estas es de perricas. Y tengo un chollo que para qué. Bueno, oye, venid cuando queráis. Que ya sabéis dónde estamos, encantados, de verdad. Ojalá que es muy cascada. Tira, tira. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!